I will be there soon To wake you soon Trees with the pro league And the Dbits And the rest of the world If we win the tournament For each tournament They intervene Swing over 50.000 Here is Even more I will try to win This will wait terminante espero que en torno a un jugador también está el sobre 50.000 vamos a intentar ganar todo lo posible para intentar tener un pacote de 50.000 más los sobres que estén en 50.000 si llegamos a 50 likes abriré esta tarde los sobres de 50.000 así que si sabéis dejar el botón de like y regalentarlo y vamos a cuarto enero vamos a empezar a tocar el primero vamos a poner el primer sobre en la octava gramos 1 3 3 a 5 y 55 veces internet y 11 a 10 estamos pasándolo mal la verdad pero bueno estamos en la final este es el equipo que yo usamos vamos a aceptarlo con las páginas formas de estar los de los atributos y bueno vamos a ver que aquí más nos enfrentamos vamos a quitar el móvil vaya a ser que pegue el agafo en mitad del partido aquí está y vamos a encontrar a alguien al final ya ha llegado una vez la perdí en los penaltis esta vez en los semis ganes pero bueno vamos a ver contra que equipa nos enfrentamos aquí está la tenencia verde vindi juventus no ponemos la camiseta blanca si cambia vale cambia al azul ojo a ramadrid juventus final 82 de media y ojo defensa de 5 jandanovic chetado va con toda droga de atributos espero que no se salga con un partido lo que se suele hacer y no tiene el extremo que es lo bueno y bueno vamos a ver para el partido qué gol de un día ha sido sin querer porque esto como entrar y el balón de que queda dentro minuto 4 104 ya y ojo con fananovic que viene chatado porque hoy a parada la ha hecho vamos a ver lo que viene en el cuerpo a barca y le pega parada y como veis, entra, le entra el tío y resulta que nos va a hacer partida, empezamos bien y barbo por medio para Dumbia, solo Dumbia, solo Dumbia 2-2, doblete de Dumbia, doblete de Dumbia, minuto 3 repartido que se tira con la pierna izquierda es muy bueno Dumbia este año, se han pasado la verdad con Dumbia pero tenemos que disfrutar de él, 2-0, va bien encaminar a la final vamos a la contra, vamos a la contra, Dumbia, Dumbia, sigue Dumbia, vamos, vamos a la Dumbia, Dumbia, Dumbia el pasecito y el gol 3-0, 3-0, minuto 18 madre mía, tendría que hacer el pasecito porque la final es una final, estamos faltando un sobre 50.000 y que Vengemiña entra por detrás, 3-0, muy bien la final otra vez Dumbia, estás solo, no sé qué pasa por esta banda, Dumbia, 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 Dumbia y el cuarto sacada de rabo de Dumbia, 3 goles y una asistencia la asistencia era medio gol, la verdad, porque nada más que tiene que enfocarle a Dermiño que rápido es Dumbia, madre mía y que bien la fruta, este tío es una bomba este tío es muy bueno en el FIFA, en la realidad no lo ha hecho en ningún partido, pero bueno 4-0, tenemos ya la final en las manos 4-0, encima nos traemos sin peligro, al menos ojo, primera jugada, gol al medio, vertes, el gol 4-1, minuto 35, gol gol normal, la verdad pero bueno, vamos a ver si no la remonta, porque en FIFA todo suele ocurrir cosas extrañas Merten, son de uno Merten, son de otro madre mía, Merten deja de rabo, y Merten, si llega a salir eso si llega a meter con Merten, eso madre mía, balón que va para el barbo aunque el barbo corner de nuevo me viene a algún portal que se llama Gahill hay que nadar con Jesús bueno Jesús, vamos a ver la ponemos ahí Lumbia para Vidal Vidal recorta, chuta Vidal y va dentro y la ha sacado, van a corner de nuevo madre mía, ahora empiezo a Jesús tal vez vamos a ver con Jesús van a matar para Vidal Vidal pega, rechace Ibargo y el quinto como no, de rechace tienen que entrar a los goles y ya la abanita que cae en el 143 y Barbo está muy atento y hace el quinto bueno, el rival ha dejado más noción a la vez en esta segunda parte como aquí viendo ya no sepa de que coño tiene que hacer nada la verdad, porque no al final para 500 monedas no me quedan como aquí no me roba la pelota y no hace nada no hace prácticamente nada hostia, puta chaval y bueno, de hecho he estado haciendo prácticamente todo el partido a la segunda parte porque si no jugaba normalmente no vale para tardar más la verdad tiendo que jugar todos los torneos y bueno, vamos a ver si nos dan el sobre espero que nos dan el sobre para que ya saque como siempre nos echen o algo por lo menos el momento 5 14, 19, 23 goles muy rápidos 5, 1 en la final en octavo yo creo que se hubiera ido hubiera hecho tiendas de cable pero en la final pues no sé para qué la verdad pero bueno otro torneo más que ganamos vamos a ver si nos dan el sobre porque ella por a veces la lía demasiado bueno, aquí para que nos graban 1 con 8 dumbias 8000 monedas más continuar como veis he tirado 4 tiros en una parte en los otros 14 menos el tiros de pompa que he traído después que estaba emocionando y aquí tenemos el primer sobre y bueno, con esto nos vamos aquí tenemos el primero ya vamos a ver el título para que lo abra y bueno dejad vuestro like si queréis que traiga todo lo torneo posible al canal un saludo a todos suscribirse al canal y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!